¡Buenos días! ¿Qué quieres pedir? Tomaré una ensalada de frutas, por favor. Tomaré una ensalada de frutas, por favor. ¿Quieres algo para beber? Sí, quiero agua con gas, por favor. ¿Y tú? ¿Qué quieres beber? ¿Y tú? ¿Qué quieres beber? Quiero un café sin leche. Y para comer, un pastel. Y para comer, un pastel. ¿Nos traes la cuenta, por favor? ¿Nos traes la cuenta, por favor? Sí, por supuesto. ¿Pagáis juntos o por separado? Sí, por supuesto. ¿Pagáis juntos o por separado? Por separado, por favor. ¿Quién paga qué? Yo pago el trozo de pizza, la ración de patatas fritas, la taza de café y la lata de cola. Y yo pago el plato de pasta, la copa de helado, el vaso de zumo y la botella de refresco. Y yo pago el plato de pasta, la copa de helado, el vaso de zumo y la botella de refresco. Sí, ¿cómo puedo ayudarte? Mira, mi pollo no está bien cocinado. Todavía está crudo. Eso es peligroso. Mira, mi pollo no está bien cocinado. Todavía está crudo. Eso es peligroso. Oh, sí, sigue estando Rosa. Lo siento. Lo llevaré directamente a la cocina para que lo vuelvan a freír. Oh, sí, sigue estando Rosa. Lo siento. Lo llevaré directamente a la cocina para que lo vuelvan a freír. ¿Te gusta la comida? No está buena. No está buena en absoluto. La pasta está demasiado blanda. Está recocida. Está recocida. La pasta está demasiado blanda. Está recocida. Tienes que cocinar la pasta al dente. Mamá mía. Hola. Pedí una cerveza fría. Hola. Pedí una cerveza fría, pero está caliente. No puedo beber una cerveza caliente. Disculpe. Le traigo una nueva. Disculpe. Le traigo una nueva. Buah. No puedo tomar el café. Está demasiado flojo. No puedo tomar el café. Está demasiado flojo. Por favor, tráeme un café fuerte, no un caldo tan acuoso. Por favor, tráeme un café fuerte, no un caldo tan acuoso. Perdona, tráeme sal y pimienta, por favor. Tráeme sal y pimienta, por favor. Tráeme un poco de sal y pimienta. La sopa está demasiado sosa para mí. Tengo que condimentarla. La sopa está demasiado sosa para mí. Tengo que condimentarla. Él pela las verduras. Él pela las verduras. Él corta las verduras. Él corta las verduras. Él remueve la masa con la licuadora. Él remueve la masa con la licuadora. Él extiende la masa. Él extiende la masa. Él cubre la pizza. Él cubre la pizza. Él hornea la pizza. Él fríe la comida. Él fríe la comida. Él está cocinando una sopa. Él está cocinando una sopa. Él prueba la sopa. Él prueba la sopa. Me gustan las verduras. Le gusta el vino. Me gustan las verduras. Me gusta comer verduras. Me gusta comer verduras Me gusta el vino Me gusta el vino Me gusta beber vino Me gusta beber vino No me gusta beber cola No me gusta beber cola No me gusta comer chocolate No me gusta comer chocolate Todavía necesitamos arroz Todavía necesitamos arroz También puedes comprar leche También puedes comprar leche Ya no tenemos ajo Ya no tenemos ajo ¿Me puedes ayudar? ¿Me puedes ayudar? ¿Dónde está la caja registradora aquí? ¿Dónde está la caja registradora aquí? Siga recto y luego a la izquierda Siga recto y luego a la izquierda Ve a la derecha Ve a la derecha Y sigue recto Ve a la derecha Y sigue recto El limón está agrio El limón está agrio El plátano es dulce El plátano es dulce El plátano es dulce La pimienta es picante La pimienta es picante El plátano es dulce El café es amargo El café es amargo El café es amargo Yo nunca como carne Yo nunca como carne Soy vegetariano Soy vegetariano Siempre compro pan y leche Siempre compro pan y leche Las verduras y las frutas son saludables Las verduras y las frutas son saludables Deberías comer verduras y frutas Deberías comer verduras y frutas El azúcar y la grasa no son saludables El azúcar y la grasa no son saludables Debes consumir poco azúcar y grasa Debes consumir poco azúcar y grasa Ayúdanos a ser más vivos Suscríbete a nuestro canal Altyaz María Altyaz María Gracias por ver el video.